Gracias. 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 Tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas con la motivación de querer ir creando las causas que nos lleven al estado de un Buda. El estado que es perfecto, completo, con el cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Y bueno, ¿qué se la dice? Yo sé que se los comenté ayer, también sé que se los comentó casi todo el tiempo, pero es para recordarnos la importancia de la motivación. ¿Por qué estamos aquí? Entonces tratar de que ya que estamos haciéndolo, generar la motivación correcta. El día de ayer, Geshe-la nos estuvo. Estuvo comentando la importancia de los tres adiestramientos superiores, utilizando la analogía de la rueda de la carroza. En cursos previos, nos ha explicado lo que es la ética. El día de ayer nos estuvo hablando acerca de la calma mental. Y es que la calma mental, podemos llamarle calma mental o adiestramiento superior de la concentración. Estamos hablando de lo mismo. Así que dos de ellos, el adiestramiento superior de la ética y de la concentración, se han explicado. Gracias. 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 Sí, es de la línea que nos está recordando Shantideva, que no importa qué acción virtuosa estés llevando a cabo, con qué intensidad, con qué fuerza, si tu mente o el tiempo de duración a lo mejor es mucho, pero si tu mente todo el tiempo está dispersa, está distraída, pues entonces esa acción, por más duradera que lo hayas hecho, con más intensidad, si tu mente está distraída, no tiene mucho sentido. Y dice Gisela, es un recordatorio muy bueno que nos hace Shantideva, que ojalá también lo llevemos en nuestra mente, que lo recordemos. Sí, es un recordatorio muy bueno que nos hace distraída. Sí, es un recordatorio muy bueno que nos hace distraída. Así que lo referente al adiestramiento de la concentración ya se ha explicado. Y el adiestramiento con respecto a la sabiduría, de alguna manera también ya se ha mencionado. Pero una vez hecho el adiestramiento de la concentración, pasamos al adiestramiento de la sabiduría. Y se le llama sabiduría o adiestramiento de la sabiduría, perfección de la sabiduría. Básicamente a la sabiduría o adiestramiento de la sabiduría. Sí, porque lo haces a la sabiduría, y ala que el padre de la sabiduría o adiestramiento de la sabiduría. El día de ayer estábamos mencionando la importancia de esa unión del método con la sabiduría. La parte del método ya se explicó anteriormente cuando estábamos desarrollando el adiestramiento a la persona de capacidad superior. La parte de la sabiduría se ha mencionado ya cuando en la estrofa que nos indica que hay que, para entender la vacuidad, hace falta conocer lo que son los agregados, las constituyentes, las esferas, todo eso es en relación a que podamos entender la vacuidad. Y también se menciona que así como hemos visto el adiestramiento superior de la concentración y ahora vamos a hablar del adiestramiento superior de la sabiduría, pues hablar del adiestramiento superior de la sabiduría significa hablar de la vacuidad, explicar la vacuidad. Porque cuando hablamos de la vacuidad es estar hablando de esa sabiduría, al igual que si desarrollamos el tema de la sabiduría es estar hablando de la vacuidad. Y si recuerdan el día de ayer se mencionaron los cuatro razonamientos lógicos que expone Atisha en su comentario. Por un lado tenemos un razonamiento lógico que se llama las cuatro posibilidades del producir y del cesar. Voy a abrir mi texto para que así... ¿La mano lo está leyendo? Estamos en... ¿No? 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 Um? ¿No? 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 la siguiente manera. No es lógico que exista por su propia producción. Esto sería, el hecho de decir que existe por su propia producción, por sí mismo producido, es como estar hablando de las flores en el cielo, de algo inexistente. Entonces, como no es producido por sí mismo, como tampoco es cesado por sí mismo, entonces no da lugar a que pueda existir de esa manera, producido por sí mismo o cesado por sí mismo. Entonces, si no hay un juego, no hay un juego, no hay un juego. Y además, luego, la edad de la edad de la edad, que a la edad de la edad de la edad de la edad, no hay un juego de que se desarrollara hoy en día. Eso es como un juego de un juego de donde no hay un juego de que se desarrollara. No, no, no. ¿Esto qué significa? Cuando habla de... Está hablando de cuatro posibilidades. Una posibilidad es decir que es producido por sí mismo. Entonces eso es imposible, que sea producido por sí mismo. Otra posibilidad es que sea producido sin causa. Y eso es también imposible. ¿Cómo puede ser producido o producto sin causas? Y una manera de explicar que eso es imposible, inexistente, es a través de la analogía de... Es como estar hablando de flores en el cielo. Luego, otra posibilidad es que sean ambas, suponiendo, volviendo a producirse, que la otra posibilidad es decir, bueno, pues se produce por sí mismo y sin causa. Entonces eso también es imposible. Que las dos posibilidades de producirse por sí mismo y sin causa, ambas juntas, tampoco puede ser posible. Entonces esa es la idea de las posibilidades. También podría decirse que una causa, únicamente una causa, produce una variedad de resultados. O al revés, una variedad de causas produce un solo resultado, un único resultado. Así que, si no hay un solo resultado, que sí, no hay un poco que más, pero no hay un poco que más allá. Es decir, si no hay un poco que más, que no hay un poco que más allá, Todos estos análisis lógicos, ahora observando causa y resultado, es con la finalidad de que uno se dé cuenta de que establecido verdaderamente es imposible, o existir verdaderamente es imposible, como también es imposible que pueda existir por sí mismo. Así que todos estos razonamientos es para llevarnos a la conclusión de que no existe verdaderamente, no puede existir por sí mismo, utilizando esa relación de causa y efecto. O incluso también una causa, un resultado, o varias causas, varios resultados, o una causa que pueda traer varios resultados. Y con esto el primer razonamiento se explica. Pasamos al siguiente razonamiento, que es como un fragmento de diamante, así se llama. ¿Puedo decirlo? ¿Nos vemos? Normalmente una che inteonada hebben esperosado por sí mismo que muchos de los problemas existen. ¿Por qué actosan están las anああportadas per nigeramente? ¿Por qué actos están las que levanten? ¿Por qué actosan están las datapas? Y con eso mal muy diye野 empezaron a historically请ens, también ellas quieren dar un esfuerzo yять mal pensando en sí mismo en todo otro razonamiento. Claramente porque están las soluciones no tienen que op幸 sans obtener piedras. y entonces las personas están en la vida y si se han enseñado a la vida y 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 Entonces, aunque aparentemente parece sencillo, pero es para llevarnos a entender cómo esa existencia verdadera es imposible, cómo no puede producirse de manera verdadera. Entonces, por eso dicen, esa existencia verdadera no es producto de uno mismo, no es producto de otros, no es producto de uno mismo y los demás, como tampoco, es decir, de ambos, de uno mismo, de otro, o de los dos al mismo tiempo, de uno mismo y de otro, o la siguiente posibilidad no puede ser sin causa. Entonces, el hecho es que nos están hablando de lo que se conoce como el objeto de negación. Cómo ese objeto de negación, viendo varias posibilidades, no se puede dar. Y por lo tanto, se llega a que no existe por su propia entidad, no existe por su propia naturaleza. El hecho de que, por un lado, con este análisis es para refutar otras escuelas filosóficas que proponen que haya productos sin causa. Otras escuelas filosóficas que proponen que pueda surgir por sí mismo. Entonces, es para refutar esas otras visiones. Ahora, vamos a explicar el hecho de que ese yo fuera único, suponiendo que fuera único. Entonces, estos análisis están refutando diferentes escuelas filosóficas. Ahora, una de las escuelas filosóficas, que se refuta con ello, es la de los numeralistas. Porque estos numeralistas dicen que existe la causa, en el momento en que existe la causa, está el resultado, afirmando entonces que son de una misma entidad. Para refutar eso, entonces se dice, pues, del yo, de sí mismo, no se puede producir. Y con esto se refuta la exposición de los numeralistas. Cuando se dice, se produce por sí mismo, entonces también es para esa... Cuando se dice, no es posible que sea producto de otro, es para refutar la idea de la escuela mayamica svatántrica. ¿Y qué es lo que, en realidad, de una manera más clara, qué es lo que está refutando el hecho de que la escuela svatántrica afirma de que está establecido por sus propias características? Entonces, al decirlo de esta manera, está refutando esa idea de que puede existir por sus propias características. ¿Qué es lo que está refutando el hecho de que no existen productos sin causa? ¿Qué es lo que está refutando el hecho de que no existen productos sin causa? También otras escuelas filosóficas afirman que es producto de uno mismo y de otro, de ambos. Entonces, también al decir que no puede ser producto de uno y de otro, de uno y de otro, pues está refutando otras escuelas. ¿Qué es lo que está refutando este tipo de diapositiva? ¿Qué es lo que está refutando? Sí. Y la manera en que lo exponen es poniendo siempre una cosa concreta a la que estamos hablando, como por ejemplo ahora dicen el brote de una planta. Ese brote no existe verdaderamente porque no es producto de sí mismo. Y este principio lógico es el que Atisha lo toma de Nagarjuna, exactamente del texto de Nagarjuna que se llama La raíz del camino medio. Y lo toma de Nagarjuna y lo expone en el comentario para refutar otros puntos de vista filosóficos. De los cuatro principios filosóficos que hemos visto, vamos a hablar del tercero. Y no hace falta mucho explicarlo, está muy clarito. Gracias. 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 Este razonamiento es el que habla, es el razonamiento lógico que se llama de uno o varios. Y este razonamiento lógico lo que está haciendo es analizar la naturaleza de los fenómenos. La naturaleza de esos fenómenos. Si esa entidad de los fenómenos se existe, pues entonces tiene que ser uno o tiene que ser varios. Poniendo el ejemplo del reloj, si analizamos su naturaleza o su entidad, tiene que ser uno. Hay dos opciones, o es uno o es varios. Si es uno, tiene que ser uno mismo. O si son varios, tiene que ser más de un. Es decir, que en un reloj pudiéramos tener más de un reloj. Ya a partir de dos relojes serían varios. Entonces, ver esas dos posibilidades y refutar ambas. Está diciendo que cuando hablamos de su entidad, estamos hablando de que exista verdaderamente. Si un fenómeno, en un fenómeno hubiera una existencia verdadera, entonces solo hay dos opciones. O es una existencia verdadera o son varias existencias verdaderas. Pero cuando nosotros lo empezamos a investigar, el fenómeno no tiene existencia verdadera. Ni una, ni varias. Es imposible. Por lo tanto, está vacío de existir por su propia entidad o también se puede decir, está vacío de existir por su propia naturaleza. Dice que está muy clara la explicación que se expone en el comentario. Porque dice, es que solo hay dos posibilidades. Si realmente esa entidad existiera, si hablamos de esa existencia de entidad, entonces solo hay dos posibilidades. O existe una única o existe varias. Pero cuando hacemos el análisis, ni hay una, ni es imposible que exista una, ni tampoco varias. Por lo tanto, está vacío de existir por su propia naturaleza. Este análisis lógico lo deja muy claro. Cuando esa existencia verdadera, si hay una existencia verdadera, tiene que encontrarse en una o en varios. Entonces, se aplica a cualquier fenómeno. Y de hecho, esto no es nuevo. Esta explicación no es nueva. Porque se utiliza cuando se trata de desarrollar el tema de la vacuidad. Que se llama, las cuatro modos de morar. ¿Recuerdan cuáles son? Cualquiera puede contestar. Y se la dice que aquí nos acompañan personas que lo han escuchado tres veces o incluso cuatro veces. Está dentro del Lambrin. Por eso, a veces recibí los comentarios del Lambrin y los conocéis. Dice, a mí como ya se me olvidan las cosas, ya se me olvidó. ¿Cuatro modos de morar o cuatro razonamientos de morar? Vale, en tibetano se llama cuatro modos de morar. ¿Es lo que llamamos nosotros razonamiento en cuatro puntos? Puede ser. Ya, pero yo tengo… ¿Cómo entendemos? ¿Qué es eso? Lo de identificar el objeto a refutar… ¿Gaksha? No. Establecer la… Pero es para el internet, por favor. Los cuatro puntos del razonamiento o los modos de morar sería establecer el objeto de refutación, establecer las posibilidades, luego investigar si es uno… ¿Posibilidad lo puede ser? Las diferentes posibilidades de existencia de ese objeto de refutación. Siendo como uno o siendo como varios. Ese sería el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Perdona? ¿Cuál es el cuarto? Sí, el primero sí queda clarito, el objeto de refutación. Luego establecer las diferentes posibilidades de existencia de ese objeto de refutación. Y el tercero sería investigar si es uno… Y el cuarto si es otro, está separado, si existe separado. ¿Y el segundo? De logar. ¿Tutre? ¿Tutre? ¿Cómo es logar? ¿Cómo es logar? ¿Tutre? 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 La gente se ha convertido en un grupo de personas que se han convertido en un grupo de personas. Se le llama morar porque es donde tu mente se emplaza para razonarlo. Entonces, de estos cuatro, tu mente trata de estar ahí para hacer ese razonamiento de estas cuatro diferentes formas. El primero de ellos, que es el objeto de refutación, es el más importante. Ya después, como dice Paloma, o esas diferentes posibilidades, o si es uno, o si es varios, el caso es que es poner tu mente para poder comprender la vacuidad, tratar de que tu mente reflexione y more en alguno de estos diferentes razonamientos. Y es con la finalidad que uno vaya razonando y vaya asimilando cómo no puede tener esa existencia inherente que nosotros pensamos. Dice Geshe-la, nada más con ver vuestras caritas. Ayer estaban luminosas, hoy están un poco así como apagadas porque no están entendiendo. Es normal, es un tema, es un tema que es difícil y que también si uno no está familiarizado con las terminologías, con lo que se está hablando, pues nos desborda. No quita que es un tema complejo. No, 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 no. No, 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 no. Los grandes maestros lo mencionan. Hablar de la mente, de la iluminación es fácil de explicar, aunque es muy difícil conseguirla en nuestro continuo mental. En cambio, hablar de la vacuidad es muy complejo. Encontrar las palabras que puedan describir lo que es la vacuidad. Sin embargo, desarrollarlo en el continuo mental es más fácil. Pero estamos hablando del vehículo Mahayana, del vehículo superior. Por lo tanto, como ya se ha explicado, hace falta desarrollar los dos, el método y la sabiduría. Así que no podemos dejar a un lado el hablar acerca de este tema, que es complejo. Ya el mero hecho de encontrar las palabras para describirlo, para explicarlo, es difícil. Y todavía más difícil es que se pueda asentar en nuestra mente, que podamos entenderlo. Pero, a pesar de lo difícil y complejo que pueda ser, necesitamos nosotros esforzarnos por pensarlo, por analizarlo. Hay que poner de nuestra parte también esfuerzo. Aquello que es difícil, pues requiere más esfuerzo en nuestra parte. Lo difícil hay que esforzarnos. Sí, hay que poner esfuerzo. Porque si nosotros caemos en la idea de que eso es difícil para mí, eso está muy complejo, luego, luego. Entonces, ¿cuándo va a venir ese luego? Es como alejarnos, alejarnos. Y si nos empezamos a apartar, ¿cuándo vamos a llegar a conseguir comprenderlo? Eso por un lado. Y por otro lado, como dijo Lopon Powell, incluso aquellos que tengan poquísimos méritos, pero el mero hecho de empezar a contemplar esta posibilidad de la vacuidad, ya aunque tengan pocos méritos, que no lo entiendan, pero por lo menos se genera en ellos la duda, la posibilidad que a lo mejor puede ser así, como lo explica, ya con la mera posibilidad, ya estamos haciendo que el samsara comience a tambalearse. Por eso dice, vale la pena el esfuerzo. ¿Se imaginan si nosotros podemos ya hacer temblar al samsara? Algo que necesitamos, que todavía no conseguimos escaparnos, pero ya por lo menos que se empiece a tambalear esa idea del samsara. A la hora de contemplarlo, hay que ser muy cuidadosos. Porque algo que tiene que estar muy claro, para que nosotros lleguemos a comprender la vacuidad, o acercarnos a entender la vacuidad, hace falta muchos méritos. Y lo llevaron a un café, que a mí me parece que es el Starbucks, por lo que me estuvo contando, porque decía una señora verde y no sé qué, con los pelos así. Entonces, lo llevaron a ese café y fue en varias ocasiones a ese lugar. Y en una ocasión, de las que fue a tomarse un café a ese lugar, iba acompañado de alguien. Resulta que él iba acompañado con sus familiares y se encontraron a un tibetano que también iba al mismo lugar. Y entonces se pusieron a conversar. Y Geshe-la, no le pregunté qué edad tenía, pero yo calculo que tendría como unos 40 años. Entonces, él me preguntó, ¿de dónde vienes? Y ya Geshe-la dijo, vengo de Ganden. Ah, qué bien. Y medio empezaron a entablar una conversación. Y el señor les dijo, ¿les importa si los acompaño a tomar el café? Y dijo, Geshe-la, por supuesto, ¿puedes acompañarnos? Dice, ¿puedo venir? Dice, sí. Y después les dijo, bueno, ¿os importa si luego voy a visitarlo? Y Geshe-la dijo, claro que sí, puedes venir. Y los familiares que acompañaban a Geshe-la, bueno, la gente que iba con Geshe-la, le dieron el número de teléfono para ponerse en contacto. Y en una ocasión, pues, habló, se pudieron de acuerdo, y vino al lugar donde Geshe-la se estaba quedando. Vuelvo a insistir, no lo conocía de nada. Y pues ya en presencia, entró a ver a Geshe-la, no se conocían, pero inmediatamente él hizo tres postraciones y le dijo que quería preguntarle algo a Geshe-la. Y Geshe-la dijo, bueno, pues, si me sé la respuesta, te lo contesto. Si no sé la respuesta, pues te diré, sorry, lo siento. Claro, como no lo conocía, en algún momento pensó, bueno, a lo mejor su mente está un poco más para allá que para acá. A lo mejor está, ya sabes, hay mucho de este estilo, entonces por eso dijo. Dice Geshe-la, dice Geshe-la, pero cuando ya habló en contacto con él, se dio cuenta de que no era una persona cualquiera. Dijo Geshe-la, incluso más que yo, más que Geshe-la. De verdad os lo digo. Dijo Geshe-la. Y bueno, pues es que hablando ya con él, le preguntaba acerca de la vacuidad. Y es que tenía un buen conocimiento acerca de lo que era la vacuidad. Se ve que era una persona que seriamente se lo estaba analizando, se lo estaba planteando. Y en ese planteamiento y en esa contemplación que estaba haciendo de la vacuidad, llegaba un momento en que esa posibilidad de perderse a sí mismo, perder esa identidad en la que uno se aferra, le causaba temor, le causaba miedo. Entonces, por eso Gisela se quedó muy impresionado, porque es obviamente una persona, por lo que estaba mencionando lo que hablaba, era una persona que tenía un conocimiento vasto de lo que era la vacuidad y que además lo estaba tratando de contemplar. Y que por eso él decía, es que la mera posibilidad o la sensación de que yo pueda perderme a mí mismo, esta identidad, este yo, me causa miedo. ¿Cómo puedo vencer ese miedo? Y entonces es cuando Gisela le sugirió hacer postraciones, ofrecimientos de mandala, todo aquello que pueda acumular mérito. Esto con relación a lo que Gisela nos habla. Es importante también acompañarlo de la acumulación de méritos. Era una persona muy educada, porque había sido monja del monasterio de Losselin, también había estudiado en el Senilotra. Senilotra es la escuela de lógica que tienen en Dermansala. Y además luego ya se había mudado en Canadá y en Canadá... ¿Tiene que ser tan sájate? ¿Era Gisela? No, no, no. Ah, vale. ¿Qué es lo que me llamaron? ¿Tabas ya sájate? Bueno, Gisela, estaba bromeando. Decía, era como un Gisela que luego se convirtió en laico. Pero bueno, nunca llegó a hacer el examen de Gisela, pero era una persona con conocimiento suficiente y que en Canadá continuaba con esa reflexión de lo estudiado. Lo cual lo admiro mucho. Entonces, la misma persona que se convirtió en laico. Volviendo al objeto de negación, ese objeto que estamos negando es muy importante conocerlo, pero también es muy importante no caer en alguno de los dos extremos, en el del nilismo o el existencialismo, el eternalismo, perdón, ni en el eternalismo ni en el nilismo. Entonces, por eso Geshe-la decía la palabra de hay que ser muy cuidadosos. Cuando uno está tratando de conocer la vacuidad y contemplar la vacuidad, hay que tener mucho cuidado de no caer en el nilismo o en el eternalismo. Y para ello hace falta méritos. Entre más méritos tenemos acumulados, pues de alguna manera más estamos comprendiendo mejor sin caer en ninguno de los extremos. Hace falta muchos méritos. Por eso Geshe-la estuvo con esta persona hablando cerca de una hora, una hora entera en la cual Geshe-la le contó la historia de la Amazon Kappa, todo lo que la Amazon Kappa hizo, la importancia que le enfatizaba en la acumulación de méritos. Y espero, ojalá, espero que esa conversación que hayamos tenido la haya sido de beneficio. Así que es importante que contemplemos lo que es la vacuidad, pero también que vayamos nosotros también a ir acumulando méritos. Porque si no tenemos esa base de méritos suficientes, fácilmente podemos, porque es normal, llega un momento en que a lo mejor nos entra el miedo, nos entra el hecho de que podamos perdernos yo, mi identidad, además, puede dar una sensación de miedo o podemos caer en uno de los extremos. Entonces, para evitar que eso suceda, pues necesitamos la acumulación de méritos. Y también para que no perdamos el interés en seguir estudiando y desarrollando ese conocimiento de la vacuidad. Porque a veces cuando surge una pequeña posibilidad de miedo, de terror, es muy fácil que, digamos, mejor en esto no me meto y lo dejamos a un lado. Entonces, hace falta méritos, acumular muchos méritos. Vamos al siguiente razonamiento lógico que menciona Atisha. En estas siguientes razonamientos, Este conocimiento está sacado de los textos de Atisha. Uno de sus textos es, otra vez, la raíz del camino medio. Y otro texto más de Atisha, en el cual es Atisha, perdón, de Nagayuna. Nagayuna, Atisha coge de Nagayuna dos textos en el cual Nagayuna está hablando de la relación de interdependencia. De que no pueden existir por sí mismos, no pueden existir por su propia naturaleza si están dependiendo de otros. Si hay esa relación, si existen en dependencia de otro, pues entonces por sí mismo no puede existir, si es interdependiente. Y ese es el razonamiento lógico de la interdependencia, que también se le conoce como el rey de los razonamientos. De los diferentes tipos de razonamientos que hay, aquí Atisha nos menciona cinco, también se exponen, Atisha cuatro, pero también se exponen cinco razonamientos lógicos. El que se le llama el rey de los razonamientos es el de la interdependencia. Pero el hecho de que se le llame el rey de los razonamientos tiene un objetivo. ¿No? ¿No? Por un lado, es por la manera en que algunos maestros se exponen, ya sea la escuela Chitamatra, diciendo que es el razonamiento perfecto de que está establecido verdaderamente. O otros, como la mayamika, también le llaman el razonamiento perfecto de que no está establecido verdaderamente. Sí, y por eso se le llama el rey de los razonamientos. Es decir, la escuela mayamika no acepta una existencia verdadera. La Chitamatra afirma que existe una existencia verdadera. Y ambas, a la hora de exponer su razonamiento, le dicen el razonamiento perfecto de la existencia verdadera, razonamiento perfecto de la no existencia verdadera. Por eso, se le llama, tomando estas dos, se le llama entonces el rey de los razonamientos. Yudas. Yudas. Es en el sentido de que, por un lado, la no existencia que puede confundirse, caer en el nilismo, o la existencia que puede caer en el eternalismo. Si lo ponemos con las palabras que anteriormente utilizó, el decir que existe verdaderamente es estar hablando de esa visión del eternalismo, de que hay algo que existe verdaderamente. Entonces, se le llama el rey de los razonamientos porque, de alguna manera, está abarcando ambas. Por eso, se le llama el de interdependencia, que surge dependiendo de algo. Al decir que hay una dependencia, de que hay algo que, lo que se basa para surgir, está apoyando el hecho de que hay algo que existe como base para poder surgir. Pero también, precisamente, como es en base a otro, en base a algo, pero que existe, por lo tanto, no existe por sí mismo. Y ahí está como contemplando tanto lo que no puede existir como lo que existe en base a otro, por lo tanto, por sí mismo no puede existir. Y por esa razón, es el rey de los razonamientos. Y de esta manera, pues, lo que son los razonamientos lógicos, ya lo terminamos. Y de esta manera, es el rey de los razonamientos de los razonamientos de los razonamientos de los razonamientos. Y a Tisha nos dice, en realidad, textos que nos están hablando acerca de la vacuidad hay muchísimos. Hay muchos que abarcan el tema de la vacuidad. Y dice a Tisha, por lo tanto, no puedo mencionar todos ellos. Pero si uno quiere ir desarrollando esa contemplación de la vacuidad, dice a Tisha, por eso ha expuesto los cuatro razonamientos lógicos para que uno los vaya contemplando y así vaya desarrollando ese conocimiento de la vacuidad. Y dice a Tisha, por lo tanto, el rey de los razonamientos de los razonamientos. Y dice a Tisha, por lo tanto, el rey de los razonamientos de los razonamientos. Y dice a Tisha, por lo tanto, el rey de los razonamientos. Y dice a Tisha, por lo tanto, el rey de los razonamientos. Acerca de meditar en la vacuidad significa meditar en la sabiduría. Significa lo que también se llama la visión superior. El hecho de meditar en la vacuidad es para desarrollar esa sabiduría que comprende la vacuidad. Y para meditar en ello hay que tener los conceptos generales, amplios, bien comprendidos. Por ejemplo, si tú quieres meditar en la impermanencia de la mente, entonces, antes que nada, tienes que tener ese conocimiento desarrollado de qué es esa impermanencia, cómo se aplica, qué significa, y así ya luego aplicarlo en el fenómeno específico de la mente. Porque esas características se están aplicando también en el resto de todos los fenómenos sin excepción. Así que puedes utilizarlo para desarrollar esa sabiduría de la ausencia de identidad. ¿Verdad? La.. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Porque aparece en el texto el hecho de detener o evitar las concepciones. Pero significa que uno va utilizando el razonamiento lógico que hemos explicado, va desarrollando ese razonamiento lógico para ver, para tratar de entender cómo no existe por su propia entidad o no existe inherentemente. Y poder, cuando tú tratas de comprender cómo no existe inherentemente, poder ver cómo realmente existe. Entonces, cuando dice cesar las concepciones, se refiere a dudas o pensamientos que puedan obstruir ese análisis. Dicen en los sutras para que lo que no se ve, al final, se vea. Lo que no se ve, se vea al final. Es decir, que a través del análisis, uno que está viendo, está tratando de ese objeto de reputación, estás tratando de encontrarlo, 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 viendo las diferentes posibilidades de dónde puede estar, cómo puede existir. Y al momento de no poderlo encontrar, es cuando ves realmente cómo existe. Por eso dice en los sutras, cuando no lo ves, al final lo ves. Es decir, que no lo ves. Es decir, que no lo ves, al final lo ves. ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Se le ha leído varias estrofas. Estamos en la 55. Se le ha leído varias estrofas. Se le ha leído varias estrofas. Esa existencia mundana que surge de la conceptualización, ella misma es conceptualización. Por eso abandona toda conceptualización. Esto es el supremo nirvana. Pero lo que en el ámbito está explicado de una manera muy, muy clara, más fácil. En el sentido de que ahí nos dicen, un perro, da igual que tenga los dientes blancos o los colmillos blancos, o si tiene los colmillos negros, si te muerde, da igual de qué color eran los colmillos. José, antes de que continúe yo, dice, ¿qué significa el perro que te muerde, el que tiene los dientes blancos o el que tiene los dientes negros? Porque se hace esa analogía. Da igual que sean blancos o negros. ¿Tiene la pregunta? No, no mucho. Sí, el perro te muerde. Da igual que te muerda con los dientes negros o los dientes blancos. Entonces pregunta, ¿qué simboliza el diente blanco, qué simboliza el diente negro? Eso ya lo hemos explicado anteriormente y tiene un sentido el hecho de hacerlo con esa analogía. Yo solo me acuerdo de, eso estaba relacionado con el monje indio Hassan, bueno, en otro sentido, pero hablando de la conceptualización, que, bueno, eso no me acuerdo, no lo sé. Bueno, porque, claro, la polémica era que Hassan decía que los pensamientos conceptuales estorban la meditación o impiden la meditación en vacuidad y quien era su oponente, Santarasita, no. Pero la pregunta es, ¿volqué blanco y volqué negro? ¿Qué simboliza el que diga blanco y negro? Ahí no llegó. Y va bien tu explicación, porque Gisela decía, da igual qué tipo de concepto o pensamiento sea, según decían, hay que quitarse todo pensamiento, y decía porque un pensamiento puede ser blanco o puede ser negro, un concepto puede ser blanco o puede ser negro. Entonces, ¿qué significa con el blanco? Hay formas de razonar o pensamientos que son positivos, que sí que nos ayudan en el análisis. Y si se trata de la vacuidad, de la vacuidad. ¿Conceptos blancos, conceptos negros, qué sería? Sí, 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 sí. ¿De qué sería? ¿Lo que? ¿No es algo? 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 Los que nos ayudan a la gente, los que nos ayudan a la gente. Sí, se refiere a lo que José nos estuvo explicando. Había una corriente que decía que todos los pensamientos tenían que cesarse, quitártelos todos. Todos los pensamientos o todos los conceptos había que quitárselos. Y daba igual si estuviéramos hablando de algo que fuera concepto blanco o bueno, un concepto negro, un concepto negativo. Pero en el sentido de da igual que sea algo que te esté perjudicando o si te está dañando. Por ejemplo, uno de los conceptos blancos es el de la mente de la bodhichitta. Entonces, aunque sea algo tan virtuoso como eso, tan positivo como eso, sigue siendo un concepto y según esta corriente también tenías que quitártelo como aquellos que te hacían daño. Entonces es refutar la idea de quedarse sin ningún concepto. Pero si lo ponemos en resumen sin meternos en muchos detalles, porque si no, no vamos a acabar. Es cuando tú estás, unos decían esa corriente, nada de conceptos, nada, aunque sean que te puedan ayudar o que te puedan perjudicar, nada, quítatelos todos. Pero la realidad es que hay conceptos que sí te están favoreciendo y hay conceptos que te están perjudicando. Los que te perjudican, esos hay que quitarlos, obviamente. Pero los que te están favoreciendo, los que están ayudando, pues esos hay que mantenerlos y continuarlos. No es quitarse todo pensamiento o conceptos. Si hay algunos que sí te están ayudando y en hablando del análisis, te están ayudando a ese análisis de la vacuidad. Si hay otros, el análisis de los que hicieron los que hicieron, nosotros que no hicieron los que no hicieron. Sí, sí. Porque ya no hicieron los que hicieron la vacuidad. Y nosotros les nosotros están muy bien. Cuando nos hicieron un poco, a lo largo de un poco lejos, nos hicieron un poco más. Antes de habernos encontrado los que no hicieron esas acciones. Si no hicieron los que no hicieron, sabes que no hicieron los que no hicieron. Dice, citando del mismo modo, el propio Bhagavan dijo, la ignorancia de la concepción nos hace caer en el océano de la existencia cíclica. Permaneciendo en la estabilización no conceptual, se manifiesta claramente la no conceptualización, que es como el espacio. Esta es la estrofa 56, que dice, la ignorancia de la conceptualización, pero está hablando, en este sentido que se dice, está hablando de la ignorancia, el concepto de la ignorancia, es lo que nos hace caer en el océano de la existencia cíclica. Permaneciendo en una estabilización no conceptual, se manifiesta claramente la no conceptualización, que es como el espacio. Claro, dice, más específico, dice, tan claro como el espacio. Habla de la claridad, de la no conceptualización, que es como el espacio. Así que, por el tiempo que hadnoUDado. Claro. Sí, sí, sí. Lo que significa esta estrofa, que es una cita, es que aquí nos habla de la unión de calma mental con la visión superior. Y el objeto que se está observando es la vacuidad. Entonces, es tratar de conseguir esa unión de la calma mental con la visión superior. Cuando todavía nos llegan a unirse de manera equilibrada, pues a veces sucede que entras en concentración, estabilización meditativa, en este caso si estás observando la vacuidad, y cuando metes la visión superior, la visión superior está relacionada con esa sabiduría que va desarrollando ese conocimiento. Es como un análisis que se lleva a cabo. Entonces, ese análisis opaca a la estabilización meditativa o al revés, la estabilización meditativa opaca a ese análisis. Pero en el momento en el cual se pueden llevar a cabo las dos, ambas, sin perjudicarse una a la otra, sino ambas unidas, se van apoyando y se va desarrollando, desarrollando tanto la estabilización como ese análisis, entonces llega un momento en que ves, y cuando dices cómo ese espacio se refiere a la vacuidad. Claro, a la hora de hablarlo parece que es imposible. ¿Cómo puedes tener una concentración unidireccional en un solo punto y a la vez estar haciendo un análisis sobre ese objeto? Entonces, parece contradictorio y parece imposible, pero cuando hay un momento en el cual teniendo esa calma mental, esa visión superior, llegan a unirse y apoyarse mutuamente, y ambas irán en aumento. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se llama Dobe Nampo? Sí, es lo que se llama Dobe Nampo. También los dharanis que entran en la conceptualización explican que cuando los bodhisattvas contemplan de un modo no conceptual estas enseñanzas excelentes trascenderán la conceptualización tan difícil de eliminar es decir, esta conceptualización es tan difícil pero consiguen eliminarla y alcanzarán finalmente el estado no conceptual ¿nos tomamos un té? a lo mejor después del té tienen mejor cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!